¡Suscríbete al canal! Todas las encuestas en el sentido de ver cómo está un poco en Salmuera la posibilidad de que él vaya a emprender esta reelección de manera holgada. Yo pensé que iba a tener más aceptación la reelección de Santos en las encuestas, Juan Fernando. Yo creo que nosotros no podemos olvidar que este es un país antireeleccionista, lo ha sido históricamente. Yo los invitaría a que revisaran, no he podido encontrar, pero ustedes ahí en Semana lo podrían hacer, las encuestas de un año antes de la reelección de Uribe, cuando le preguntaban a la gente si estaba de acuerdo con la reelección o no, en medio de la inmensa popularidad de Uribe. Una cosa era la popularidad de Uribe y otra cuando le preguntaban a la gente si quería la reelección o no. Pero también cambiaba cuando después de que la gente decía que no la quería, le decía, bueno, pero si hay reelección y se enfrenta con Carlos Gaviria, con Horacio Serpa, inmediatamente se subía también. Yo creo que una primera conclusión de esta encuesta, se lo digo con toda franqueza, María Jimena, es que yo creo que este país en el 2014 debe volver a reflexionar sobre la figura de la reelección. Así es, la gente no le gusta la reelección. Me parece que este país sí debe pensar seriamente en esa propuesta que soltó por ahí el presidente, pero que improvisaron, se hizo de una manera, yo creo que un debate serio sobre ampliar el periodo presidencial y eliminar la figura de la reelección, yo creo que se va a abrir paso a partir de julio del año entrante. Dicho esto, yo creo que el presidente Santos, yo no creo que nadie dudara todos sus cuentos de los planes B y C y que Germán Vargas, desde que nos inventamos aquí la figura de la reelección, igual que en Estados Unidos, si usted lo conoce, muy bien, quiéralo o no lo quiera, está obligado, punto, porque si no es un gobierno fracasado y tiene que intentarlo, eso no hay manera de que no aspire a la reelección, tendría que suceder algo extraordinario que hasta el momento no ha sucedido en el país y no tiene nada que ver con el proceso de paz, ni nada, sino un tema mucho más profundo. Entonces a mí me parece que el presidente se va a meter a la reelección, que una vez esté de candidato, como la tuvo Uribe, tiene una ventaja enorme. ¿Y cómo va a ser esa campaña manejada por Germán Vargas? Un candidato presidente, yo pienso que la coalición de unidad nacional toda, incluida buena parte del Partido Verde, que no sé cómo, entre las distintas tendencias... No, una parte se va para el Partido Liberal y el Lazo se queda con Navarro. Yo no sé cómo va a ser eso, pero digamos, lo que es hoy la coalición de la unidad nacional va a terminar acompañando al presidente Santos y va a ser una candidatura, sin duda alguna, muy fuerte y muy difícil de derrotar. Yo pienso que... O sea, ¿no les sorprendió? Y miro aquí las cifras que tiene la revista Semana. Dice, ¿cuál de los siguientes candidatos cree que sería el más fuerte frente al presidente Santos? Y el primero, bueno, el primero es ninguno. El segundo es no sabe y el tercero es aquí el doctor Antonio... Eso daban las encuestas, ahorita que tú dijiste ninguno de eso, eso daban las encuestas cuando Uribe, cuando todavía no estábamos en época presidencial y no aparecía ningún candidato. ¿Por qué? Y eso pasa en todos los países de Latinoamérica. A mí por eso nunca me gustó la reelección, porque la gente ve muy chiquitos a todos los candidatos, independientemente de sus condiciones y calidades, y entonces la gente dice, no ha surgido quien se enfrente... Pero hay una tendencia. Porque un presidente en ejercicio tiene cómo manejar la agenda, tiene cómo cambiar los ritmos de la campaña, tiene demasiadas ventajas en este país. Pero por ahora, si las elecciones fueran hoy, el panorama de contendores presidenciales para el 2014, la izquierda por ahora, repito, supera al uribismo. ¿Sorpresas? Sí, pero el análisis, y tal vez lo habíamos hecho al inicio, no había llegado Juan Fernando. Lo primero es que la reelección inmediata le impone una obligación al presidente en ejercicio de ir a la reelección presidencial. Si no lo hace, es una derrota política. No hay ninguna duda. Por eso, no hay ninguna duda que el Santos no tiene alternativa. Digamos que eso, que se quiera dar el debate, modificar en un nuevo congreso, para ir a periodo largo, es otro paseo. ¿A ustedes les gusta la reelección? Yo sí, yo la defendí. Inmediata, por una sola vez, incluso, siempre creo que se extiende a alcaldes y gobernadores. A mí me gusta. ¿No solo para Uribe? Me gusta, ¿no? Me gusta como figura, y por eso yo eso no está en discusión. Santos tiene un derecho legítimo, y en eso estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué salieron tan bajos ustedes? Esperece, 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 ya le digo. Dicho eso, dicho eso, dicho eso, un presidente que se quiera reelegir y no gane en primera vuelta es de alto riesgo. O sea, tiene una exigencia. Tiene que ganar en primera vuelta, como lo hizo el presidente Álvaro Díaz. Es su opción, y ahí es donde viene el tema de lo que hoy se muestra claramente con el presidente Santos, de que no tiene cómo ganar en primera vuelta. Y eso es lo que va a atomizar mucho la política y abre espacios para que otras fuerzas políticas tengan una participación activa. No estoy tan seguro que el Partido Conservador le vaya a jugar a la reelección de Santos. No tengo esa cierta. Nosotros le echamos una propuesta que me parece muy interesante, porque no hacemos una consulta y se le vuelve una opción real de poder. Una opción real de poder para que el Partido Conservador, si quiere tener nuevamente un candidato, por ejemplo, un acuerdo con nosotros. ¿Y qué candidato sería? Bueno, hoy está distinta Marta Lucía. Yo no sé si el doctor José Félix Lafoury han hablado del Partido Conservador de Luis Alberto Moreno. Algunos le han propuesto que venga. Seguramente pueden haber otras personas. Pero creo que esta es una oportunidad muy interesante que el Partido Conservador piense en tener nuevamente un candidato. Si los partidos tienen candidatos, los partidos tienen mucha más capacidad de estar activos, de sostenerse. Que partidos que no tengan candidatos son partidos que quedan relegados. Antonio. Yo veo que el presidente Santos tiene un techo bajito, con todo el poder presidencial, con todo el presupuesto, con todos los medios de comunicación. Y en esa impuesta, cuando le preguntan, entre tal vez irán los nombres, por si en votaría, el presidente Santos tiene el 24% solamente, consistentemente. Entonces uno dice que tiene un techo bajito. Nunca sucedió eso con Uribe. Si ponían el nombre de Uribe, Uribe ganaba lejos. Es más, hace unos meses preguntaban quién podrían ser los candidatos y daban los nombres y Santos tenía el 50%. Ahora está en el 24%. En esa encuesta, Antonio. En esa encuesta, claro. Hay muchas. Sí, en las otras. Hablemos también de... De las otras. Sí, pero las y por cierto. Y no es por criticar. No, no, no. Sí, pero las y por cierto. No, y la del periódico El Tiempo y la del centro de consultoría, digamos. Yo creo que... Bueno, pero... Como hay tantas variables para preguntar, la encuesta está saliendo muy distinta. Techo bajito, yo lo he sentido de muchas maneras. La gente no quiere reelegir al presidente Santos, no lo quiere reelegir. Entonces él tiene un techo bajito y estoy totalmente de acuerdo, no va a pasar a la segunda vuelta. Y por lo tanto la elección se ve mucho más interesante. ¿Quién pasa con él a la segunda vuelta? Él no va a ganar en primera, va a pasar a la segunda vuelta. ¿Quién pasa con él a la segunda vuelta? Ahí está. No sabemos. Eso sí es hasta ahora muy prematuro decirlo. Pero mi predicción es que va a haber dos vueltas presidenciales y que la decisión de quién pasa de la segunda vuelta es la decisión clave que van a tener los electores. Y la elección del Congreso le da un cambio total hacia lo que se pueda perfilar en la primera vuelta. Eso me parece que va a ser definitivo. Puede ser, claro. Aunque la elección de Nogesto está muy matada por clientelismo. No le apueste mucho a nada. Si a mí me dicen, el clientelismo va a sacar por lo menos el 70% de los votos. Esa es la historia de este país. ¿El renacer liberal? No, no, los liberales también tienen opinión. Pero el clientelismo, el favor dado y el favor recibido y el voto comprado, y el chocolate y el tamal, sacan el 70% de los votos. Entonces, eso le da a las elecciones presidenciales, perdón, ese es el Congreso. La elección presidencial es una elección más libre. Allá hay menos tamal, menos dentera y una elección más de opinión. En el próximo Congreso va a haber una unidad nacional replanteada porque van a cambiar las fuerzas. Y la fuerza mayoritaria, según el senador Cristo, será el Partido Liberal. El centro democrático. Sí, lo que pasa esté bueno. No, de la unidad. Ah, de la unidad nacional. No, por eso, de la unidad nacional. Ah, del Congreso en general. Porque si fuera que el Congreso... De la unidad, estoy hablando por lo pronto, eso es lo que usted está diciendo. No, yo estoy diciendo que en la lista del Partido Liberal, póngale la firma, va a ser la lista mayoritaria en las elecciones de marzo. Mayoritaria... Bueno, vamos... Mayoría relativa. Sí, una mayoría relativa. Pero si fuera que el Congreso decidiera, pues Santos estaba elegido. Porque la unidad nacional, con buena mermelada, va a asatar claramente a la mayoría. Sí, obvio. Va a asatar claramente a la mayoría. Pero eso no lo veo transferido a la candidatura del presidente Santos automáticamente. Bueno, eso depende de la campaña, ¿no? Porque la elección presidencial tiene mucho... Por eso, ¿y qué? ¿Y la campaña la va a hacer entonces Germán Vargas como puntal de...? La campaña la va a hacer el presidente Santos. ¿Y Germán Vargas? Porque Germán Vargas no sé entonces cuál es el... La campaña la va a hacer, ¿no es la Fundación Buen Gobierno? Una es que no entiende entonces cuál es el puesto de Germán Vargas. Hay que ponerle a hacer algo a Germán Vargas. Eso está haciendo. Yo creo que está ayudando... Está entregando casas, es en serio. Está ayudando en la campaña. El presidente Santos entrega casas e invita a Germán Vargas. Ahora, evidentemente, Vargas no se va a salir a hacer de competencia a Santos, porque ahí sí ya perdieron. Divididos. Si unidos están embolatados, divididos sí están perdidos. Bueno, en todo caso, esto, como están viendo ustedes, todavía está por definirse. Estamos al comienzo, estamos al inicio de una campaña electoral que parece ser muy interesante y que se muestra que abre espacios para un futuro distinto. Por lo menos, distinto sí es. No sabemos cómo, pero distinto sí. Muchísimas gracias y los convoco. Gracias, María. Cuando hagamos las elecciones, ¿sí? A esto que ustedes me dijeron. Por eso no leí cifras, ¿no? No, no, no. Usted me dio una cosa ahí más o menos. Yo di una cifra, 70% de los votos de Senado y Cámara... No, yo te doy una cifra. Voy a ganar la consulta del Centro Democrático. Ya me la había dicho. La voy a anotar. La voy a anotar y lo voy a invitar el día que la gane o que no la gane. Igual. Se va a quedar el presidente Sánchez con las ganas de tener... Debo decir que acertaron, Sánchez Iván. Acertaron al convocar la consulta. Y no va a ser... Bueno, como ven, este debate va a seguir. Nos espero, los espero la próxima semana con otro tema de interés nacional. Y a ustedes, muy buenas noches y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!